La historia y el papel del hombre cuando ya puede denominarse sapiens en su evolución y su relación con el mundo y con su crecimiento y su progreso, sabiduría al mismo tiempo. ¿Cuál es la historia de la historia de Antioquia? ¿Cuál es la historia de la historia de Antioquia? ¿Cuál es la historia de Antioquia? ¿Cuál es la historia de Antioquia? ¿Cuál es la historia de Antioquia? Sí, yo digo que por el libro, pero por el libro digital, para tampoco afectar por la vía del papel. ¿Cuál es la historia de Antioquia? 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 Yo registro que ha habido avances grandes, particularmente los jóvenes hoy son mucho más sensibles que nosotros, comparando, repito, con mi niñez. Luego hay una tarea, llamémoslo de liderazgo social, que es a la vez pedagógica y de cambio de las costumbres, pero que obviamente también se expresa en elementos bastante concretos de las políticas públicas. ¿Cuál es la historia de Antioquia? Primero, es una idea obsoleta. Bueno, esa idea antropocéntrica ha ido perdiendo el vigor original, que era, como somos, entre comillas, creados a imagen y semejanza de Dios, éramos como la presencia de Dios en una tierra que estaba a nuestro servicio. Ha ido cambiando de mil maneras. Por ejemplo, el cuidado de los animales. Hay nuevas normas que se han dictado sobre maltrato al animal. El animal era una cosa. Cuando yo estudiaba Derecho, en el Código Civil, el animal estaba en el capítulo de las cosas. Hoy se reconoce que son seres sintientes. No necesariamente habrá que llegar a refinar el concepto en el sentido de que tienen derechos, pero nosotros sí tenemos obligaciones frente a ellos, y son obligaciones de cuidado. Entonces, ahí ya empieza a aparecer como una especie de cercanía del animal, y luego de la vegetación, de cercanía al hombre, y la conciencia de que también nosotros dependemos de esas escalas. Y eso lo que hace es diluir esa visión, que tú lo has dicho muy bien, que es antropocentrista. La idea de que éramos soberanos en una tierra infinita con recursos ilimitados. Y ahí surge, por ejemplo, el tema de las culturas tradicionales. Las comunidades indígenas siempre fueron conscientes de ese binomio, de esa dualidad. La primera ley de indígenas en Colombia se dictó por allá en 1885, y el artículo primero decía que el objeto de esta ley es reducir a los salvajes a la civilización. Y resulta que, ¿qué es el concepto de civilización en ese momento? Es el de expansión, destrucción, productividad, y de ahí se deriva el lucro y todo lo que estamos viviendo en el mundo que incide en una reflexión de esta naturaleza. Yo creo que hay como dos planos. Empecemos con el plano inferior, que es esa descripción. Entonces, el mensaje tendría que ser a la inversa. Muy bien, usted quiere tener confort, eso es natural, dijéramos, el ser humano quiere progresar en sus condiciones de vida. Pero piense antes del VAR, por ejemplo, en las energías alternativas, en utilizar paneles solares, en cómo disponer de las aguas, de qué manera puede usar las aguas lluvias. Mucha gente ya lo está haciendo, particularmente en el campo. Luego, ahí dijéramos el plano de lo funcional. Pero, por encima de esto, yo creo que hay un tema superior y, por lo tanto, también más difícil. Yo veo que el Papa Francisco es particularmente uno de los líderes mundiales que insiste en una estructura económica que ha desatado un afán de consumo, que es la base del ultracapitalismo que estamos viviendo, donde no hay que llegar a las viejas ideas anacrónicas socialistas. No estamos hablando de eso. Pero sí una mayor conciencia que implica equidad, más solidaridad, agruparnos más como sociedad, y no estar pensando solo en el PIB, no estar pensando solo en que lo nombren a uno en una multinacional para ganar sueldos en dólares. Me parece que toda la humanidad, esto no es un problema de Colombia, deberíamos bajar un poco más las expectativas. Hace poco, XFAM muestra cómo la remuneración del capital es cada vez mayor a la remuneración del trabajo. Luego, los ricos se hacen ricos. Eso, plata llama plata, decíamos en nuestra juventud. Me parece que hay un esquema de crecimiento económico en el que la humanidad debería pensar más a fondo, pero, claro, el tema tampoco es fácil. Mi primera gestión ambiental va dirigida. Iniciar un trabajo de modificación del aparato productivo colombiano, que no solo es deforme en términos económicos, sino que es una de las causas que golpea más directamente, sobre todo, la producción de gases de efecto invernadero. ¿A qué me refiero? A un sistema económico muy centrado en la industria extractiva. Tuvimos 10 años de bonanza petrolera. Terminó la bonanza y entonces lo que ocurre en Colombia es que vienen restricciones y no utilizan debidamente los ahorros de esa bonanza. Dijéramos, el resultado, sobre todo en términos de no modificar la estructura injusta de esta sociedad, fue ninguno. Hubo mejoras contra la pobreza, pero no la estructura de concentración. Entonces, el primer camino es económico y eso implica diversificar el aparato productivo colombiano. Zafarnos progresivamente de la esclavitud de la industria extractiva. Y ahí hay grados. Primero, atacar la minería ilegal, la minería de metales en zonas tropicales, que es extraordinariamente nociva. El segundo paso es el carbón y yo diría que el tercero es el que tiene que ver con el petróleo, agregando biocomercio, turismo ecológico, agricultura respetuosa del medio ambiente puede ser la gran potencialidad de desarrollo de Colombia, economía naranja. Me parece que hay acciones en el terreno económico que habría que emprender desde el 7 de agosto. En segundo lugar, lo institucional. Yo creo que está muy degradado el sistema. El SINA, el sistema local, es presa de corrupción, de amiguismo. Tenemos serios vicios ahí. Las CAR, algunas cumplen una función, pero realmente hay un manto debajo de corrupción, licencias ambientales, etc. Y, por último, yo creo que lo esencial es generar lo que yo llamaría como una especie de pacto nacional. Porque estas controversias, si atendemos a las consultas populares o no atendemos a ellas, si les damos la espalda o las consideramos obligatorias, lo que ha generado es como una pugna, una serie de agentes que están interactuando de una manera que tiende a menoscabar los derechos de los otros. Yo sí creo que es posible en Colombia un pacto que implique, por ejemplo, zonas absolutamente vedadas a partir de los páramos. Y ponernos de acuerdo. Hay la noción, pero no llevamos a la práctica en el territorio realmente de qué páramos estamos hablando. Repito el tema de minería de metales. Hay quienes nos dicen, bueno, pero Chile, Perú, tienen una floreciente minería de metales y no pasa nada, pero eso ocurre en desiertos. La minería de metales en Colombia, lo que está pasando con el oro, es extraordinariamente destructivo. Y, en cambio, los réditos para la nación son muy bajos. Regalías del 3, 4% no justifican el daño. Estamos convirtiendo este país en un paisaje lunar. Luego, me parece que son tres líneas de trabajo. Economía, lo cual incluye energías alternativas, organización institucional y cultura, como ya lo había dicho antes. Nos pasa con minería ilegal lo que nos pasa en otras cosas. Como suele decirse, en este país hay más territorio que soberanía. Realmente, el Estado colombiano no ha podido controlar su territorio. Yo sé que es una tarea difícil. En la Edad Media fue larga. Consolidar los Estados no es una tarea que se haga de un día para otro. Vamos trabajando en el tema de eliminar los grupos armados. Ahí hemos dado pasos. Todavía falta. Pero, fundamentalmente, es necesario actuar en dos frentes. En la minería ilegal, la única manera de responder es combatir e impedirlo. Y eso tiene un efecto, llamémoslo represivo, pero que, desafortunadamente, es indispensable. Simultáneamente, hay problemas sociales. Por ejemplo, estuve hace poco en el Chocó. Entonces, allá hay mucho minero artesanal que está sufriendo las consecuencias de las restricciones en el comercio del oro. Sobre la minería artesanal, me parece que uno sí puede ir desembocando en procesos de formación, de mejoramiento del recurso humano, de transformación hacia una economía amigable. Frente a la minería ilegal, no hay nada que hacer distinto de actuar para destruirla, porque, realmente, el daño es enorme y proviene, fundamentalmente, de allí. El diagnóstico lo comparto plenamente, porque realmente son esfuerzos insulares, separados, a veces contradictorios. Hay ausencias de normatividad, pero no solo eso. Bueno, en Colombia tenemos el fetichismo legal, la idea de que uno dicta una ley y arregle el problema, y resulta que eso, en buena parte, se puede convertir simplemente en retórico. Entonces, dijéramos, normativamente, sí hay que establecer y robustecer los mecanismos de un plan hacia la protección del ambiente orgánico y que cubra todo el territorio nacional, obviamente, asignando competencias. No se trata de que todo se haga en Bogotá, pero sí se trata de que todo se haga dentro de una línea que tiene que ser convenida. Me parece que ahí hay un primer problema que es, netamente, llamémoslo de ingeniería institucional, de cómo uno organiza el sistema, le da coherencia. Ese es un primer elemento. Pero hay un segundo elemento, porque han aparecido temas que no hemos resuelto y que creíamos resueltos. Por ejemplo, el papel de las consultas populares. Y, entonces, allí, ya lo insinué, se genera una contradicción, que es quizás de las más profundas, entre la sensación de habitantes de determinados parajes que creen tener dominio y soberanía, no solo sobre la superficie, sino sobre el subsuelo. Y, entonces, surgen estas consultas contra la minería, contra el oro. Hay, dijéramos, un convencimiento del ciudadano de que hay elementos que le están haciendo daño a su modo de vida y que él tiene la facultad y el derecho de reaccionar, particularmente en un esquema de democracia participativa. Mientras que, en los focos de decisión, en el sector central, todavía estamos ligados a la idea contraria, a la idea de que el subsuelo pertenece a la nación y que, por lo tanto, dijéramos, las poblaciones que están en la superficie, su autoridad o la del alcalde no baja de esa superficie y que ahí lo que hay es un territorio propio de las decisiones nacionales. Me parece que hay que hacer dos cosas. Racionalizar las consultas, porque, claro, también a veces hay abusos, hay intereses. Pero, por otro lado, el Estado Nacional tiene que comprender que su idea, que proviene de 1886, de que el habitante no tiene nada que ver con el subsuelo y es equivocada. Estos ejercicios mineros terminan afectando la vida pastoril o de los agricultores, etc. Luego, la primera forma de coherencia no es solo institucional, sino entre nosotros mismos, como colombianos, en un diálogo que tiene que señalar claramente cuáles son las competencias, los límites, en qué consiste la participación de los ciudadanos, de qué manera en la formulación de normas de protección del ambiente el ciudadano es oído y también en la aplicación, porque parte de lo que pasa es que la norma dice una cosa, los alcaldes dan licencias y los ciudadanos están completamente por fuera de ese mecanismo. Es absolutamente transversal. De eso no nos puede quedar duda. Un poco es lo que pasa con el tema de la mujer, que entonces antes era una pequeña consejería y yo lo que propongo es que haya transversalidad. Es toda la acción del Estado la que debe tener una guía, un faro. Y en el tema del ambiente, sin duda, la descripción que hiciste me parece fantástica, porque antes sí era una cosa como de unos señores verdes allí que cuidaban pajaritos, etc. Hoy tenemos claro, primero, que lo que está en juego es la suerte de la humanidad. No solo de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de nuestros nietos. Es un tema que afecta a la humanidad y al planeta. Estamos hablando en serio. Esto no es realmente una cosa anodina. Eso es lo que todavía no hemos logrado impregnar a todos los habitantes de la Tierra. Sobre todo, a veces pasa que los que más gases de invernadero emiten son los menos sensibles a entender el riesgo que existe. Para poner solo un ejemplo e ilustrarlo. Las medidas para mitigar el cambio climático hoy costarían entre el 2 y el 3% del PIB mundial. Si no hacemos nada, en el año 2030 cuesta el 20% del PIB del mundo. Luego, eso significa esa concepción de transversalidad y de integralidad de la acción del Estado. Tú lo dijiste muy bien. Cualquier decisión laboral, económica, de explotación en una u otra forma, de ciencia y tecnología, todo está realmente interrelacionado en un propósito que es, repito, el de la humanidad, porque el riesgo es real. Aquí, al principio, se veía como literatura, como ficción. Hoy, cada vez hay más evidencia científica de que, en efecto, estamos afectando nuestra casa común. Es una paradoja porque, dijéramos, las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia son mínimas en comparación con el mundo. 0,46% o algo así. Pero, en cambio, la mayor vulnerabilidad está aquí, las fuentes de agua están aquí, la biodiversidad están fundamentalmente aquí. Entonces, tenemos que ser capaces de equilibrar esa paradoja. No nos podemos refugiar en decir, bueno, este es un problema de la China o de Europa del Este o de los Estados Unidos, que es donde afectan el ambiente. Nosotros aquí tenemos una capacidad de daño y de emisión mucho menor. Es falso. Es falso porque aquí hay un ecosistema que es importante para Colombia, para el mundo, que es la mayor fuente de agua. Latinoamérica, en general, contiene o maneja una de las mayores fuentes de agua del mundo. Y Colombia, en particular, está ubicado en el puesto quinto en materia de reservas acuíferas. Por lo tanto, la conciencia tiene que ir no solo limitándose al cumplimiento de los acuerdos, sino entendiendo que el problema es aún más profundo. Ahora, han surgido realmente preocupaciones nuevas. Leí hace dos o tres días un artículo de Manuel Rodríguez, donde cuenta cómo dineros originalmente destinados a la preservación han ido derivando hacia el propósito de paz y del posconflicto. Y él dice una cosa muy linda. Es loable, ¿no? Claro, queremos normalizar la situación después de haber hecho un acuerdo de paz con una guerrilla poderosa. Pero no a costa de lo que tenía un propósito, que es de mucho más largo alcance y mucho más estratégico. Sin dejar de desconocer que también la paz contribuye a la preservación del ambiente. No solo por lo positivo y por lo que va impregnado de ese deseo de conservarnos todos incólumes intactos, sino porque el propio conflicto era uno de los grandes motores de daño en el ambiente. Todo el tema de la coca, todo el tema del ataque a los oleoductos. O sea que hay, dijéramos, un parentesco entre paz y paz con la naturaleza. Uno tiene que aprender a distinguir la coyuntura del futuro. Entonces, en la coyuntura, los economistas le dicen a uno, no, energía eólica o solar no es rentable. Por lo tanto, sigamos adictos al petróleo y, por fortuna, en nuestro caso colombiano, a un componente importante de energía hidroeléctrica, cuando han venido surgiendo problemas. Pero esa es la coyuntura. Si uno no mira hacia el futuro, está perdido. Y el futuro va a mostrar, primero, declinación indiscutible del uso del petróleo y sus derivados en el proceso económico mundial. Hace poco, José Antonio Campo me decía, mire, esto se va a acabar. Porque, finalmente, es una buena noticia, en el sentido de que la humanidad empieza a mirar hacia las energías limpias. Y, en ese momento, el tema ya no es solo de rentabilidad. Entre otras cosas, es el Estado el que, haciendo el esfuerzo de conducir a base de ciencia, tecnología, innovación y planificación hacia energías limpias, empieza a generar ese plus de valor, esa rentabilidad que hoy los particulares echan de menos. Y, en eso, Colombia tiene un cierto grado de privilegio, lo que está pasando en la Guajira. Todo esto es incipiente, pero, dijéramos, hay enormes posibilidades. De la geotermia se hablaba hace 20 o 30 años, y es algo que se ha clausurado. La energía solar, entre otras cosas, a veces, lo que pasa es que no nos damos cuenta de las cosas. Cuando uno habla de energía solar, pues, siempre hay unos economistas que dicen, no, ¿pero usted de qué está hablando? Esto es con petróleo, olvídese de eso. Pues, nosotros estamos usando la energía solar, por ejemplo, para secar el café desde tiempos inmemoriales. Y, probablemente, no nos damos cuenta, ¿no? Luego, es en serio, sí es posible. Y, me parece que ese camino, el Estado tiene que jugar un papel para generar condiciones económicas en que, luego, el sector privado pueda ir derivando hacia ese tipo de energías. Realmente, es una cosa asombrosa. Bueno, ahí están los grandes escollos. Muchos de los mayores contaminadores son los que se niegan a tomar las decisiones que reclama la humanidad. Este no es un tema ideológico. El caso del gobierno de Estados Unidos es extraordinariamente preocupante. Se sale de la ruta de la comunidad internacional. Es realmente muy difícil porque, claro, esto va de la mano del poder, del poderoso, del que manda. El ideal de Naciones Unidas era como una especie de gobierno mundial en los temas mundiales. Pero no lo hemos logrado, no lo hemos logrado, pero el camino tiene que ser el de una mayor capacidad de toma de decisiones conjuntas, ¿no? El diagnóstico es correcto, pero yo quiero dar un paso atrás. Porque me parece que, por alguna paradoja que trataré de explicar, este país creció de espaldas al mar. Eso, pues, es un lugar común y un ripio, yo no lo voy a repetir en ese sentido. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Yo oí un día un costeño que me decía, me hacía la siguiente reflexión, que puede ser falsa o cierta, no importa, pero para el caso es válida. Decía, no, cuando empezamos a importar los elementos necesarios para hacer el ferrocarril, llegaban al puerto, a lomo de mula lo subían a Bogotá y construían el ferrocarril de Bogotá otra vez a la costa. Yo no sé si sea cierto, pero es una muy linda figura de lo que pasa entre nosotros, que estamos de espaldas al mar, aún en las costas. Buenaventura es un muelle, pero realmente no es una ciudad costera. Y ese es solo uno de los muchos ejemplos de cómo hemos estado siempre abandonando el tema del mar. Yo digo que la posible explicación fue la leyenda del Dorado. Es que venirse Jiménez de Quesada hasta por aquí buscando un tesoro, pues, olvidó esa ventana al mar. Y como tú lo dices, es realmente una exageración, es decir, bañada por dos mares, pero dos mares que están siendo atacados permanentemente. Yo sí creo que el tema, desde la perspectiva biológica y también de desarrollo económico, tiene que darle absoluta prioridad al tema del mar, obviamente en integración con los desarrollos en el interior del país. Pero ahí hay una visión que también es cultural de desprecio al mar, de todos los detritos al mar, toda la basura al mar sin ninguna consideración. Pero a veces hay incluso cosas impactantes, son como apalmadas en la cara, que me parece que transmiten muy vigorosamente un mensaje. Usamos estas bolsas plásticas en todos los supermercados y ahora hay una acción contra eso. Pero las fotos de tortugas con las bolsas impidiéndoles la respiración, muriendo a consecuencia de estas bolsas plásticas, es el tipo de mensaje casi que visual, que va como a otra zona del cerebro y que transmite más vigorosamente esto que puede sonar un poco abstracto. Entre otras cosas, le cuento una anécdota. Siendo yo vicepresidente de la República, hice una visita oficial a Cuba. En aquel entonces Fidel Castro estaba activo. Entonces, uno de los actos era un almuerzo al que invitó Fidel Castro en una isla parecida, como quien dice, a lo que es la casa de huéspedes en Cartagena. Y él dijo que él iba a orquestar el almuerzo, que él iba a actuar como chef. Entonces, cuando llegamos, habían pescado o cazado. Yo no he podido saber si se dice pescar o cazar una tortuga, una enorme tortuga que estaba ahí viva. Entonces, yo le dije a Fidel Castro, no hombre, no vamos a matar este animal. Pues, para un almuerzo, realmente me parece como un exceso y una cosa dolorosa. Entonces, lo convencí, regresamos a alta mar, devolvimos la tortuga al mar. Claro, pero ahí surge también la pequeña paradoja a la que ya aludiste. Y es que regresamos y se hizo una dorada a la sal. Pero bueno, el pobre pescadito también tenía derecho a vivir, ¿no? Primero, hay un concepto de desarrollo. Es que esto se liga a lo que decíamos al principio. Es como una resaca que no hemos logrado cortar, en virtud de la cual el desarrollo es producir obras, crecer vías 4G. Y resulta que eso obedece, como ya lo dije antes, a esa hipopeya de tumbar bosque. En el fondo es la misma mentalidad que entonces lo que hace es desestimar este otro escenario, que ha sido muy bien descrito, y con tal de producir la vía y de tener más tierra para la agricultura, uno cree que lo que se está es desarrollando sin darse cuenta que en el fondo de ese pseudo desarrollo palpita el mal, que es el mal finalmente de la destrucción. Yo creo que hay, dijéramos, una realidad cuando dices todos los gobiernos prometen y finalmente no cumplen en el tema de la ciénaga. Pero yo quiero insistir en que es que no tenemos todavía el caudal vigoroso de las ideas que estamos exponiendo aquí, que terminen obligando a los gobiernos a entender que la visión de desarrollo que están utilizando es equivocada. Dijéramos que uno podría responder de otra manera. En lo concreto, pues, surgir a los gobiernos, mostrar esa problemática. Pero yo digo que esto, repito, va mucho más allá porque es el modelo de desarrollo de Colombia y del mundo, la noción de desarrollo totalmente equivocada. Sí, eso se aplica incluso a otros elementos del análisis. Las constituciones se componen de distintos insumos. Uno es un insumo mecánico. ¿Cómo funciona un Estado? Entonces, el Congreso hace leyes y se votan con estas mayorías, etc., el sistema electoral. Otro es los valores de una sociedad. En el caso de la Constitución del 91, la no discriminación, el reconocimiento de nuestro carácter multietnico, pluricultural, el descubrimiento de una Colombia distinta y más respetuosa de los derechos, pasar de la caridad a los derechos. Pero el tercer elemento de toda Constitución son los sueños. Cuando expedimos la Constitución del 91, que a mí me correspondió representar al gobierno en ese momento, una de las críticas era que la Constitución nos quedaba grande, que era demasiado ambiciosa. Y yo dije, no, es que eso es lo que hace uno cuando es pobre, que compra la ropa grandecita para los niños, para que nos quede espacio para crecer. Pero entonces hay una desconexión entre esos sueños y lo que hemos logrado hacer en ese y en otros campos. En algunos ha habido progreso, mucho más rápido en unas cosas que otras, sobre todo en la idea cultural de cómo es una sociedad no fanática y una sociedad respetuosa. Pero en el logro de metas concretas, en ese y en otros temas, es un proceso que aún no ha terminado de cumplirse. Y que se refleja también en algo que ya tratamos ahora, que es la controversia política, teñida también de intereses. Entonces, otra anécdota, cuando el plebiscito del 2 de octubre, que ganó el NO en relación con el acuerdo con el grupo guerrillero, nos reunimos con los voceros del NO para huir y tratar de generar un nuevo acuerdo. Y así lo llamamos. Tanto nosotros como la guerrilla dijimos, bueno, recojamos estas inquietudes. Yo creo que el 98% de las inquietudes se recogieron, pero algunos puntos resultaron insalvables, particularmente, dijéramos, los más críticos del acuerdo. Pero ¿hacia dónde voy? Un vocero del NO, una de las propuestas que hizo, esto parece inverosímil, pero es cierto, créanme lo que le voy a decir. Lo tengo por escrito. Presentó una propuesta para derogar la función social y ecológica de la propiedad. Es decir, devolvernos al Imperio Romano. Entonces, fíjense que también en la base de la discusión hay un problema de tipo político, que, repito, también está teñido de intereses, de ese modelo de desarrollo arrasador, que es el que es realmente equivocado. Esa pregunta es fundamental porque es realmente una pregunta, esa sí es de verdad, estratégica. Nosotros estamos invirtiendo el 0,26% del PIB en ciencia y tecnología, que es una cifra irrisoria. Está incluso prácticamente por debajo del promedio latinoamericano. Fíjense ustedes las comparaciones. Queremos entrar a la OSD. La inversión en la OSD en ciencia y tecnología es del 2% del PIB, de un PIB geométricamente más grande que el nuestro. O sea, que primero hay, en efecto, una desatención. Cuando vienen las afugias fiscales, cae el precio del petróleo, y entonces a quien le quitan dinero, entre otros, es, en este caso, a la ciencia, la tecnología. Y no solo se le quita dinero, sino que se pierden los grandes proyectos estratégicos y se difuminan en pequeñas acciones que pueden ser útiles, pero que no son estratégicas y que a veces tienen un cierto sentido clientelista. Entonces, lo primero que hay es un diagnóstico de baja inversión y de desatención del problema. El segundo símbolo es todavía mejor, porque es más fácil de entender para la gente. Yo estuve reunido con la Academia de Ciencias y allí me propusieron una cosa que yo acepté y que alguien podría decir que es un poco insuficiente y seguramente lo es, pero es crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Alguien puede decir, hombre, no, pues eso es puro gracia, eso es lo mismo. No, no es lo mismo en qué sentido, en que no hay quien hable con el Ministro de Hacienda. Entonces, esto no resuelve todos los problemas, pero uno le sube rango y capacidad de influencia dentro de la administración y yo creo que ese paso hay que darlo. Entre otras cosas, porque no es una cosa burocrática. Con lo que tenemos, agrupándolo y reorganizándolo, uno puede tener simplemente un ministerio que, repito, le dé más rango a esta discusión. Y llevar al director, en este caso, en mi gobierno, al Ministro de Ciencia y Tecnología, genuinamente a los científicos y prestarles atención. Yo creo que ese es un tema que debemos entregar a quienes están realmente preparados para eso, a los mejores, no el tejemaneje burocrático de siempre. Sí, ese tema es crítico y es un poco angustioso para quien aspira a la Presidencia de la República, porque realmente son temas de mucho más calado. Y ahí hay, claro, distintas formas de ver las cosas y algunas con aspiraciones superlativas que, sin embargo, son difíciles de satisfacer. Por ejemplo, algunos candidatos hablan de eso, en la brevedad de cuatro años, modificar a fondo ese sistema productivo equivocado. Yo pienso que hay elementos intermedios, como llamémoslos, metas volantes, que uno sí puede conseguir. Ya lo dije en la minería de metales, el tema de lucha contra la minería ilegal. En materia de carbón, me parece que hay también metas, que yo no me atrevo a decir que uno cumple en cuatro años, pero que están más próximas. El petróleo tiene unas características distintas, porque realmente el 60% de nuestros ingresos, nuestros ingresos fiscales provienen del petróleo y luego uno lo que puede es volver al estado de un nuco, un estado inútil que tampoco cumple su misión social. Pero, dijéramos, el tema de la ausencia de ciencia y tecnología en ese panorama es como la falta de brújula, como un tipo que va navegando, pero realmente no sabe para dónde va. Y opciones sí hay. Por ejemplo, ganadería. Claro, la ganadería tiene un efecto sobre una huella ecológica, pero hay ya buenos desarrollos. Por ejemplo, en el Caquetá hay desarrollos de ganadería responsable con el ambiente. Toda acción genera una huella ecológica. No es que uno diga que puede suprimir totalmente, pero sí un marco de cuidado donde puede haber metas que uno logre mucho más rápido. El gran dolor de cabeza es el de la humanidad, que es el petróleo, y agravado en el caso de Colombia, porque no solo es una pesadilla, sino que estamos a riesgo ya ni siquiera de ser autosuficientes. Entonces, es una situación todavía más compleja. Pero si uno fuera futurista, yo no sé en qué tiempo, si la humanidad va a ir derivando hacia otras fuentes de energía. Y yo creo que hay que tener un poco de optimismo. El problema es cuándo lo logramos. Y en todo caso, en cuatro años, el que se comprometa a terminar en cuatro años esta tarea, está sencillamente mintiendo. Es un tema, obviamente, complicado, pero lo primero que tenemos que tener conciencia es que aún no conocemos suficientemente nuestra geología en aquellos territorios susceptibles de fracking. Por ejemplo, en el Magdalena Medio. Se habla de enormes potencialidades en materia de fracking. Incluso, Barranca Bermeja protesta porque ha venido cayendo el uso de su refinería. Vino lo de Reficar. El director de Ecopetrol les dijo, si me dejan hacer fracking, renace la refinería. Pero ahí me parece que sí tiene que imperar el principio de prevención. Uno no se puede tirar a la piscina sin saber si tiene agua o no. Una cosa es desarrollos de fracking en ciertos países donde conocen íntimamente su geología. En Colombia esta es una decisión que no se puede tomar a ciegas. Lo que voy a decir puede no ser muy original, pero es correcto. Sí necesitamos primero tener la evidencia del posible daño. Es decir, no me parece que valga la pena partir de absolutos. Decir absolutamente no tiene unas consecuencias como ya las describimos. Y decir absolutamente sí, como piden algunos, me parece que sí es una locura. Porque es realmente dar un paso que puede resultar desastroso para ciertas regiones. Luego, esto, aquí sí que brilla la necesidad de que la política vaya de la mano de la ciencia y tecnología. Lo que necesitamos es saber en concreto, en Colombia, en el Magdalena medio, no en abstracto, cuáles pueden ser las consecuencias de ese tipo de operaciones. Siempre hablábamos de la pirámide poblacional y ya no es una pirámide. Estamos hablando de Colombia. ¿Qué decir del mundo? Es como una especie de cilindro. Y, entonces, nos hemos ido envejeciendo todos y, por mucho que uno vea muchos niños, la verdad es que en algún momento sí empieza a estabilizarse y, de pronto, a declinar la población. En general, para el mundo se dice que eso ocurrirá en el año 2050. Pero, claro, en países del tercer mundo, pues, las cifras tardarán más. La gran pregunta es, ¿eso es bueno o mal? O sea, ¿tenía razón Malthus o no? Porque el problema es, a más viejos hay menos aquellos que trabajan para sostener a los viejos la seguridad social. Entonces, es una sociedad que se envejece y que empieza a tener bajos niveles de productividad. La productividad depende de la tecnología, de la ciencia, de la innovación, pero también de las personas. Entonces, me parece que en temas demográficos hay una gran disyuntiva del mundo que, en teoría, solo somos capaces de resolver con aumento de productividad, no tanto basado, situémonos en el 2050. No es el caso de Colombia ahora. Aquí lo que necesitamos es un aparato productivo que genere empleo. Estamos en esa fase del desarrollo. Pero, a la larga, lo que uno tiene que ser capaz de hacer con tecnología es un aumento de la productividad con el mismo recurso humano, o incluso declinante. Eso es posible. Eso es posible en cuanto, claro, todo esto es un territorio ignoto, tiene algo de especulativo. Pero lo que sí es cierto es que ya hay muchas zonas del mundo donde la población incluso está decayendo. Y eso genera un estrés enorme sobre los sistemas de salud, de protección de la tercera edad. En resumen, sí tenemos que empezar a prepararnos, porque cuando ahora veamos niños en el Quindío y en los sitios que recorremos en abundancia, sí es cierto que se está cambiando la composición demográfica. Y el camino vuelve y juega, tiene que ser por la vía de la ciencia-tecnología convertida luego en innovación práctica para efectos de la productividad económica. El tema de la reserva, me parece que a mí me ha convencido el discurso de los defensores de la reserva. Incluso, aun cuando Peñalosa diga que esa reserva no existe, que esos son potreros en buena parte, pues precisamente de lo que se trata es de recuperarla y de adquirir una cosa que con las opciones mixtas puede ver realmente alterado el ambiente. Por ejemplo, esas escorrentías que van desde los cerros orientales hasta el río, la tesis del distrito es hagamos como unos corredores, pero miles de expertos dicen eso es insuficiente. Lo que tenemos es que regresar a una situación de repoblamiento de la masa vegetal y animal. Y eso no se puede hacer en un desarrollo que se ve muy lindo, casas esporádicas tratando de convivir con el ambiente, pero yo sí, después de reflexionarlo o ir a todas las partes, francamente me parece que tenemos que proteger la reserva, pero al mismo tiempo, para efectos del crecimiento de Bogotá, lo cierto es que hay que hacer decisiones mucho más estructurales, robustecer las ciudades intermedias, mejorar la vida de los campesinos, no solo su productividad. Por ejemplo, los campesinos cultivadores están envejeciendo, ese es otro caso de envejecimiento. Se ve muy claro en la industria del café, ya no hay quien recoja el café, los jóvenes no quieren estar en el campo, primero porque claro, tienen celular, ven las películas, quieren tener novia en las ciudades e irse un poco de parranda, pero también porque es que las condiciones de vida en el campo son realmente muy inhóspitas, las cifras de deterioro del campo, el campo no está estabilizado en Colombia, sino que va para atrás, lo que hay es una degradación de la vida en el campo, y todo eso influye naturalmente en Bogotá, más la violencia, 7 millones de desplazados, ¿cómo es posible que haya colombianos que piensen que ese problema no importa, que eso ya pasó y que dejemos la cosa quieta? Hay una obligación elemental de justicia de regresar los desplazados a sus tierras, porque fueron despojados violentamente, y eso está incidiendo de manera muy dura en las ciudades. Es integral como todo, pues la gran ventaja de este tipo de reflexiones que lo miramos desde distintos puntos de vista. Los cambios de la vida Los cambios de temas extremistas propuestos a ustedes mismos, que van a argumentar el Alice